Uno de los santos reconocidos por su humildad y milagros es San Martín de Porres. Su imagen nos describe a un hombre moreno, siempre dispuesto a ayudar al prójimo. Sí, hay algunas personas que sí son muy devotas de San Martín de Porres, inclusive les traen sus veladoras y vienen a pedir por sus enfermos, ya que San Martín de Porres es uno de sus carismas, ayudar a los enfermos. Él siempre ayudó a los enfermos en su tiempo. La fe de bautizo de San Martín de Porres fue un 9 de diciembre de 1579 en la iglesia de San Sebastián, pero recibió una educación religiosa por parte de su madre. A los 15 años fue invitado a formar parte de la orden de los dominicos y a realizar las tareas más humildes. Ah, porque él fue un servidor, más que nada fue servidor de Dios, y como servidor a él siempre le tocó estar en el monasterio, barriendo, cocinando y más que nada siempre ayudando a los enfermos. San Martín de Porres se hizo famoso por sus habilidades en la curación. Hombres y mujeres de todos los estratos buscaban al hombre santo para curar sus males. Pues sí, es muy, lo que yo sé es muy parecido, más que nada su bondad fue lo que lo llevó a todo esto, y él fue una persona muy sencilla y también de un gran corazón humanitario más que nada. A pesar de que San Martín se escondiera por su pama, ésta crecía día con día, ayudaba al prójimo e incluso se le llegó a temer, pues se decía que al caminar por el monasterio se le veía rodeado de luz y tenía la habilidad de aparecer en varias partes al mismo tiempo. Hoy se le conoce como el santo de la paz. Para Hola Californias, con imágenes de Rubén Navarro, Ada Mitre. ¡Gracias!